¡Suscríbete al canal! ...que en lo internacional, en su primera visita a Iraque, el secretario general de la ONU visitó un campo de refugiados. Viernes 31 de marzo del 2017, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central del noticiero Ciudadano. Bueno, listos con los temas que hace noticia en Ecuador y el mundo. A menos de 48 horas para que se realice el balotaje en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Coordinador de Seguridad garantizaron la seguridad en los comicios. 8.348 militares y 33.709 policías se encargarán de vigilar la seguridad de las juntas receptoras del voto e instalaciones del Consejo Nacional Electoral. De esta manera está garantizada la seguridad ciudadana y electoral para los comicios del 2 de abril en todo el Ecuador. Así lo aseguró el Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, y el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, este jueves 30 de marzo. Que realmente sea una jornada democrática en paz, que se respete el orden público, en donde la seguridad de los 12.816.698 electores que estarán dados cita para que estén habilitados y puedan sufragar en paz. Tenemos casi 41.000 juntas receptoras del voto en todo el país y en el exterior, son más de 3.500 recintos electorales, por tanto el trabajo logístico, operativo y técnico tiene que ser como la primera vuelta impecable. El Ministro Navas aseguró que existe una efectiva coordinación entre las instituciones para garantizar el desarrollo normal de los comicios, prevaleciendo la integridad de la ciudadanía, así como el orden de las diferentes fases del proceso electoral. Nuestro compromiso, Juan Pablo, desde el sector seguridad, con todas las instituciones que se encuentran articuladas al mismo, reitero, no solo en el ámbito del control del proceso en sí, que ya ha comenzado, como tú lo mencionabas, meses atrás, sino también por velar por la seguridad de nuestros conciudadanos, justo es para poder contribuir a que esa jornada, que tiene que ser una jornada de una fiesta cívica en nuestro país, se concrete con las menores novedades posibles. El titular de la cartera de Estado además indicó que en todo el país estarán activadas 25 mesas de seguridad, una en cada provincia y una nacional. Por su parte, el General de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, recalcó que el material electoral está resguardado antes, durante y después de la jornada del 2 de abril. En cumplimiento del convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional con el Consejo Nacional Electoral y en coordinación con la Policía Nacional, proporcionarán la seguridad en el transporte del paquete electoral, control y seguridad en el interior de los recintos electorales y de la seguridad de las instalaciones electorales dentro del proceso electoral, a efectuarse el domingo 2 de abril del 2017 hasta la culminación del mismo. Cabe recalcar que son 41 mil juntas receptoras del voto, habilitadas en todo el país y en el exterior, para que los 12 millones 816 mil 698 electores puedan sufragar el próximo 2 de abril. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El nuevo sistema de radares con el que cuenta Ecuador es el más moderno de la región. Estos implementos tridimensionales de largo alcance le dan cobertura a todo el espacio aéreo nacional. El sistema integrado de radares es una realidad, con una inversión pública de 90.9 millones de dólares. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, recordó que hace nueve años la soberanía nacional se vio vulnerada con el bombardeo de angostura, debido a que el país no contaba con los recursos necesarios para detectar tempranamente una intromisión aérea. Nuestros radares no operaban, nuestra fuerza aérea no disponía de medios para responder. Fuimos invadidos, nuestra soberanía fue quebrantada porque no estábamos en capacidad de detectar, y peor, repeler a tiempo la violación de nuestro espacio aéreo. Hoy contamos con uno de los sistemas integrados de radar más modernos de Latinoamérica y el Caribe. Los equipos instalados son la versión más actualizada. Por ello, a raíz de ese incidente, el gobierno nacional tomó la decisión de fortalecer la defensa nacional. Para ello, se desarrolló el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de alarma y control del espacio aéreo. Los nuevos radares con cobertura a nivel nacional garantizan la producción del cuadro aéreo identificado, la alarma temprana y el control de las operaciones aéreas. Son la primera línea de la defensa del espacio aéreo nacional. Este sistema permite detectar tempranamente aeronaves autorizadas a volar en el espacio ecuatoriano, así como las que lo hacen de forma ilegal, por ejemplo, en actividades de narcotráfico, complementando el trabajo que realiza la Policía Nacional en el combate del tráfico de drogas. Con esto, hemos optimizado el control de nuestro espacio aéreo, reduciendo las amenazas a la seguridad, actividades ilícitas y brindando apoyo a nuestra fuerza naval en misiones de exploración, monitoreo, búsqueda y rescate. Hay que seguir trabajando en la productividad, la base para generar recursos y poder satisfacer las diferentes necesidades y seguir equipando a nuestras Fuerzas Armadas que nos llenan de orgullo y una defensa nacional que sabemos que es fundamental para el desarrollo. El gobierno nacional ha invertido más de 1.800 millones de dólares a lo largo de estos 10 años, lo cual ha permitido fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, así como ofrecer mejores remuneraciones a los soldados. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Un video registró las señas obscenas que el mayor retirado José Obando, chofer de Fausto Cobo, realizó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, durante la caravana presidencial. A pesar de que buscan desmentir esta actitud violenta por parte del mayor Obando, la grabación muestra todo lo contrario. El presidente de la República, Rafael Correa, durante la inauguración del Hospital de los Ceibos, denunció el accionar del mayor retirado José Obando, chofer de Fausto Cobo, quien realizó señales obscenas al primer mandatario, mientras se dirigía al aeropuerto. Este hecho quedó registrado en un video durante la caravana presidencial, donde es evidente como desde el vehículo negro el conductor realiza un gesto obsceno al vehículo presidencial. Ante esto, el jefe de Estado manifestó su profundo rechazo e hizo un llamado a la ciudadanía a no tolerar actos de violencia. Cuando me dirigía al aeropuerto, sin ningún argumento, desde un vehículo empezaron a hacer señas obscenas a la caravana presidencial. Abro el vidrio para preguntar qué pasa, me la vuelvo a hacer frente a mí. Eso es ilegal. Y está bien que sea ilegal. O ustedes quieren una sociedad donde cualquier malcriado puede insultar al presidente, así vaya con su familia, con mujeres, en el carro. Donde el hijo puede hacerle malas señas al padre, al alumno, al profesor. Ya basta de tanta locura. Cuando se detuvo ese conductor que cometió una infracción penal, resulta que era el chofer de Fausto Cobo y Fausto Cobo estaba al lado de ese conductor con otros dos militares retirados. Y es el agente que nos habla de respeto, de democracia, de libertad, de paz. Basta de tanta hipocresía. A parar las agresiones, a parar la violencia generada por ellos mismos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Ecuador es un país pluricultural y en ese contexto el gobierno nacional ha planteado como uno de los objetivos principales el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Para ello se proyecta la construcción de 14 unidades educativas del milenio, guardianas de la lengua. La educación intercultural bilingüe es una apuesta del gobierno nacional por respetar y mantener viva la cosmovisión e identidad de los pueblos. Para ello existe la política guardiana de la lengua, que busca crear y fortalecer instituciones educativas emblemáticas en las que se aplicará al 100% las innovaciones del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Al momento el país cuenta con dos unidades del milenio interculturales bilingües guardianas de la lengua, de las 14 que se construirán. Una es la unidad educativa Chibuleo, ubicada en el pueblo del mismo nombre, y la otra es la unidad educativa Bosco Huizuma en Morona, Santiago. La guardiana tiene que ir fortaleciendo y desarrollando sobre todo la lengua, el idioma en este caso del pueblo chibuleo que pertenece a la nacionalidad quichua. Ahora es muy importante que tenemos que saber tres idiomas, que es el español, quichua y el inglés, porque conocemos la historia de nuestros antepasados, porque somos originarios, venimos descendientes de las raíces indígenas. Para optimizar este sistema de enseñanza, 1,665 docentes han recibido cursos de actualización de conocimientos en cosmovisión de las nacionalidades, etnomatemáticas, historia de las nacionalidades y psicología intercultural. Además, las 14 nacionalidades del Ecuador ya cuentan con currículos en sus propias lenguas. La lengua quichua se convierte en una gramática y tenemos un profesor específicamente para la enseñanza del quichua. En cambio, en los grados iniciales, el profesor es bilingüe, tiene que ser bilingüe. De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, en el periodo 2007-2008, al inicio del régimen, 95 mil estudiantes se matricularon en instituciones educativas interculturales bilingües. Hoy en día, la asistencia se incrementó a 153 mil 68 en el ciclo 2016-2017. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atención, este sábado a las 21 horas, a través de Tele Ciudadana, no se pierda un informe periodístico desde Buenos Aires que muestra la realidad que vive ese país. Un cambio prometido que quedó solo en eso, es decir, una promesa que ha puesto al borde del abismo a millones de argentinos. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos tendremos más información para ustedes. Inicio de espacio promocional. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. 13 horas con 18 minutos, seguimos informando. Arrancó el noveno encuentro internacional de poetas en nuestro país, denominado Poesía en el Paralelo Cero. Los versos, la lírica, la lectura y los recitales más inspiradores se concentrarán en el noveno encuentro internacional de poesía Paralelo Cero. Desde el 2 al 8 de abril, 40 poetas provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela y Costa Rica compartirán junto a literatos nacionales, lecturas y recitales de poesía en eventos de entrada libre en las ciudades de Quito, La Tacunga, Salcedo, Riobamba, Pujilí, Otavalo, Ambato y Esmeraldas. La inauguración de la novena edición del encuentro cultural se realizará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito este lunes 3 de abril a partir de las 19 horas y se reconocerá el trabajo de Antonio Preciado, J. Mario Arbeláez y Federico Ponce. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Dos proyectos ecuatorianos acceden al programa de participación de la UNESCO. La conservación de la biodiversidad del Ecuador es un tema que ha despertado el interés de organizaciones internacionales como la UNESCO. La directora general de la organización, Irina Bokova, eligió las dos iniciativas que la Comisión Nacional Ecuatoriana del Organismo auspició y presentó en agosto de 2016 tras destinar alrededor de 56 mil dólares para su ejecución e implementación durante el 2017 e inicios de 2018. El primer proyecto, desarrollado por la ONG Worldwide Fund, se orienta a promover el desarrollo y la sostenibilidad de los recursos naturales en el Parque Nacional Galápagos. El segundo, elaborado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, impulsa la creación, producción artística y el libre acceso a la cultura en el país. El programa de participación de la UNESCO presta asistencia complementaria directa a las iniciativas de los Estados miembros en las esferas de competencias de la organización, esto de acuerdo con las prioridades que ellos determinen. La asistencia apunta a promover actividades nacionales, subregionales o interregionales relacionadas con las prioridades sectoriales y los objetivos estratégicos del programa. Asimismo, busca estrechar las relaciones de colaboración entre la organización y los Estados miembros, además de las organizaciones interregionales no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la UNESCO. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Un grupo multidisciplinario presentó El Gran Viaje, videojuego cuencano que cuenta una historia cañari. Este juego sería el sexto que se crea en el país y el tercero que se realiza en Cuenca. Los mitos y leyendas de la cultura cañari son la inspiración del videojuego El Gran Viaje, un proyecto de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, el Ministerio de Cultura y el Museo Pumapungo, cuyo personaje principal es Nina Samay, un joven de 15 años que tiene como misión llegar a un sitio arqueológico de ocupación cañari, en busca de sus padres y refugio. Uno de los objetivos principales del videojuego es revalorizar aspectos culturales de la región, de una manera innovadora mediante el uso de tecnologías digitales, aportando a la difusión de contenidos históricos, mezclados con elementos mitológicos interpretados desde lo fantástico. Este proyecto fue presentado este 22 de marzo en la ciudad de Cuenca. A partir de su lanzamiento se pretende buscar la inversión pública y privada para la concreción del juego en su totalidad. El videojuego que es apto para todo público se encuentra disponible en el sitio elgranviaje.net y se lo puede descargar gratuitamente. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Interesante, ahora les contamos que los World Travel Awards nuevamente nominan al Ecuador en su vigésima cuarta edición. El país se encuentra participando en 26 categorías en las que usted puede votar. Ecuador cuenta con 26 nominaciones en los denominados Oscar del Turismo y competirá por recibir estos importantes reconocimientos por la excelencia de sus destinos y empresas turísticas. Así lo destacó el Ministerio de Turismo mediante un comunicado. Se trata de la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards, en donde nuestro país compite en las 26 categorías, entre las que destacan Aeropuerto Líder de Sudamérica, Destino de Vacaciones Líder de Sudamérica, Tren Lujo Líder de Sudamérica, entre otros. Todos los ecuatorianos y turistas que han disfrutado de las maravillas turísticas de Ecuador pueden realizar sus votaciones ingresando al portal www.worldtravelawards.com. www.worldtravelawards.com.ar Los ganadores se conocerán en la ceremonia de los World Travel Awards, que se llevará a cabo en el Hard Rock Hotel Riviera Maya, el 9 de septiembre de 2017. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 24 minutos, nueva pausa. Al retornar, revisamos la información del mundo. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud, y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año, y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Toda experiencia nos ayuda a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender. Descubre Ecuador La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su primera visita a Irak, recorrió un campo de refugiados. Naciones Unidas piden más ayuda humanitaria para los civiles durante la liberación de Monsul. En su primera visita a Bagdai, tras recorrer algunos campos de refugiados, el secretario general, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento para proteger a los civiles que se encuentran en el fuego cruzado, en las operaciones para liberar la ciudad iraquí de los yihadistas. Estas personas han sufrido enormemente y continúan sufriendo. Necesitamos más solidaridad de la comunidad internacional. El gobierno iraquí y las ONGs están haciendo un gran esfuerzo. Este es el momento en que la comunidad internacional necesita expresar su profunda solidaridad con Irak. Los cerca de 355.000 civiles que han huido de los ataques viven ahora afinados en campos improvisados, en donde todos y hasta tres familias comparten el mismo techo, no hay agua potable y frecuentan las ratas. Al menos 307 personas, según la ONU, murieron en el oeste de Monsul desde mediados de febrero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para mejorar las relaciones entre ambos países. Putin rompe una lanza por el deshielo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El presidente ruso participa en un foro internacional sobre el Ártico en la ciudad rusa de Arkjams Gels. Durante su intervención lamentó que las relaciones bilaterales estén a un nivel casi cero. Es más, se declaró dispuesto a reunirse con Trump en Helsinki si se organiza en la capital finlandesa a una cumbre de países árticos. No hay duda de que tenemos algo en común, es decir, la lucha contra el terrorismo internacional y el hecho de que el presidente Trump se haya fijado esa meta es lo correcto, así que apoyaremos su trabajo. Sentimos que nuestros socios estadounidenses están interesados en desarrollar esta cooperación y es una buena señal. Esperamos que la cooperación se extienda a otras regiones del mundo, incluyendo el Ártico. Moscú ha presentado ya varias solicitudes a la ONU para revisar los límites de la plataforma continental ártica que acoge una cuarta parte de las reservas energéticas del planeta. La eventual explotación de hidrocarburos y sus rutas de transporte facilitadas por el calentamiento global han convertido el Ártico en escenario de tensiones internacionales. Aunque hemos diversificado nuestra economía y disfrutamos del auge de la industria turística, seguimos dependiendo de los recursos marinos. El océano es de vital importancia para nosotros, de hecho es de vital importancia para toda la humanidad, decía el presidente islantés. Putin, en cambio, ha llegado durante su intervención a cuestionar el cambio climático que según él no estaría provocado por el hombre y que a su entender podría aportar oportunidades como la apertura de nuevas vías de extracción de recursos naturales. La expresidenta de Corea del Sur, Park Yeung-hai, pasaba el viernes su primer día a presa. Llegó por la madrugada al centro de detención de Seúl. El Tribunal del Distrito Central emitió orden de prisión contra Park por soborno, abuso de autoridad, coerción y filtración de secretos de Estado. El escándalo que derrocó a Park comenzó en 2016, cuando se reveló que su amiga Chon Son-sin aprovechó su influencia para conseguir dinero de grandes empresas surcoreanas. La Asamblea Nacional destituyó a la presidente en diciembre para que fuera investigada. Luego el Tribunal Constitucional confirmó la destitución y la Procuraduría interrogó a Park durante 21 horas antes de solicitar su arresto. La Fiscalía dispone de hasta 20 días para presentar la inculpación. Finalizamos, pero actualizamos nuestra jornada informativa hoy a las 19 horas. Buenas tardes, buen provecho y buen fin de semana.